Durango 2009, profundización de la crisis. Continuamos. Estos mismos estudios de opinión pública a que he hecho referencia ubican el problema de la inseguridad pública en el segundo lugar del plano de las preocupaciones ciudadanas. Sin lugar a dudas, a partir de diciembre de 2006, justo cuando el presidente de la República, Felipe Calderón, lanza una guerra total contra el crimen organizado, la mayor parte del territorio nacional, se ha efectuado una serie de hechos sumamente sangrientos. De acuerdo con estudios de especialistas en la materia, por el número de víctimas que ha arrojado esta lucha del combate contra el crimen organizado, ha alcanzado, sin lugar a dudas, cantidades importantes de personas que han perdido la vida. Para contextualizar este tema, mi compañero Juan Lorenzo Cimental nos preparó este reportaje que cubre el contexto nacional de esta importante preocupación colectiva, la inseguridad pública, pero en su manifestación del combate a la lucha del narcotráfico. Un estado fuerte le impone reglas del juego a la delincuencia organizada. No desaparece. Se le contiene para que no actúe en delitos como trata de humanos, armas, tráfico de drogas. Pero para eso se necesita un estado fuerte, y no un estado que esté capturado, en mayor o menor medida, como actualmente pasa en México. Esta es la apreciación de Edgardo Buscaglia, profesor del ICAM. Terminó el 2009 y lo hizo en medio del contraste entre la visión oficial y la del ciudadano común. Para el primero, en 2009 se dieron importantes golpes al crimen organizado. Comenzó con la captura del posolero del Teo, y terminó con el ajusteciamento de Arturo Beltrán Leiva, el jefe de jefes. Para el segundo, el 2009 tan solo fue la continuación de la violencia que arrebató la vida a 7.000 personas, cuando en 2008 el número quedó en 5.207, dice Reforma. Hay números que no concuerdan en la cifra, pero coinciden en el contenido y en el significado. Por ejemplo, para El Universal, el 7 de diciembre se llegó a la cifra de 7.026 personas que perdieron la vida a causa de la violencia del crimen organizado. Para Reforma, hasta el día de Navidad eran 6.469 las víctimas mortales. De estas, Chihuahua acumulaba 2.049, Sinaloa 741, Guerrero 635, Durango 621. Además, según Milenio Diario, al 1 de diciembre, a tres años del gobierno de Felipe Calderón, más de 16.000 personas habían caído en medio de la guerra que el gobierno comenzó tres años atrás. El promedio hasta el día 7 del mes pasado. 21.3 muertes cada 24 horas. Uno de los flagelos que más creció en el México del 2009 fue el secuestro. En ese año se denunciaron más de 1.300. Pero la cifra negra, eso que sí sucede aunque la autoridad afirme que no hay denuncia, evidencia que fueron más. Hay entidades como Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila y Durango, en las que el miedo al secuestro creció exponencialmente entre los ciudadanos. El 22 de diciembre, Felipe Calderón advirtió, luego de la ejecución de la familia de Melquisedec Angulo, No habremos de amedrentarnos por criminales inescrúpulos, como quienes cometen tal clase de barbarie. Así lo dijo. Pero lo hizo resguardado por soldados y vehículos Hammer artillados, media docena de autos de la Policía Federal y elementos del Estado Mayor Presidencial. Así cualquiera habla. Terminó el 2009 y lo hizo dejando al ciudadano con el mal sabor de padecer una violencia que no terminara pronto. El medio de una sensación de vulnerabilidad y la sospecha de vivir en el desamparo de un Estado capturado e ineficiente, cercado por su propio afán de guerra, una que, dijo el presidente en diciembre de 2006, costará muchas vidas. Vaya que en eso, el presidente no se equivocó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!